hola amigos buen día cómo se la están pasando hoy día vamos a ver cómo anda el mercado pero también tengo un vídeo bien interesante de 100 dólares versus 100 dólares o sea vamos a ver esos 100 dólares en dos criptomonedas cuál es la diferencia cuál va a ser la diferencia de ganancias al momento que lleguen a esos precios alto bueno bueno quédate para ver ese vídeo y lo vamos a estar haciendo con bitcoin y también shiba inu los dos con 100 dólares de inversión para ver cuál de los dos puede agarrar más ganancias al momento que llegue a un precio clave vamos a ver ahorita rápidamente estamos viendo el mercado con 4.6 por ciento en la última hora abajo vemos también a algunas de las monedas que se están poniendo en verde vemos si va y no ahorita mismo con menos 8 por ciento vemos bitcoin todavía aquí que anda un poquito así como en rojo pero con un porcentaje a bien pequeño en la última hora vemos 0.4 por ciento todavía 58 mil 779 dólares todavía que tiene la moneda pero las demás monedas ahí andamos anda con 1.9 por ciento y también hay más monedas que se están listando ahora mismo en el mercado a diario y la vamos a revisar cuáles son esas monedas que se están listando en los últimos días en esta semana cuáles son las monedas que se han estado listando y si estás y se la agarras al principio posiblemente podrías ver también algo de ganancia vemos a pepe vemos a todos con también menos 0 1 punto por 6 por ciento pero todos modos bret también 3.1 por ciento abajo pero vamos a ver cuál es la diferencia tenemos aquí a bitcoin vamos a empezar con bitcoin ahorita rápidamente que vemos que bitcoin pues anda también hay que quiere subir quiere bajar pero no se ha se ha mantenido vamos a ver aquí 100 dólares en bitcoin en inversión que vienen siendo más o menos esta cantidad de 0.0017 esta es la cantidad de moneda por 100 dólares de inversión ahorita bitcoin tiene 58 mil 685 dólares que está arriba 1.41 por ciento en la última hora en la una unas últimas 24 horas que estamos viendo por aquí pero estamos viendo aquí las bajadas en las mínimas que ha tenido la moneda aquí tuvo una mínima de 57 mil acá tuvo otra moneda mismo de 57 mil vamos a ver aquí mismo que llegó exactamente que fue ayer 6 o aquí está 57 mil 268 con 26.3 millones y luego ha tenido esa subida que si alcanzamos aquí mismo alcanzamos esa máxima de 59 mil 253 dólares o sea alcanzamos esa máxima pero tenemos siendo la 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 el propósito de este vídeo es para que veamos cuál es la diferencia cuánto uno podría estar haciendo de ganancias al momento que llegue a precios clave vamos a suponer que bitcoin alcance los 100 mil dólares vamos a ver ese precio de 100 mil dólares y vamos a ver también a shiba inu con 100 dólares aquí mismo que 100 dólares con shiba inu serían 5.9 millones de moneda verdad también vamos a suponer que shiba inu esperemos un precio clave de vamos a suponer tres ceros con 13 ceros con uno para ver cuánto uno estaría haciendo con 100 dólares de inversión vamos a empezar con bitcoin aquí rápidamente vamos a suponer que bitcoin con esta cantidad de 100 dólares tú esperas hasta que llegue a los 100 mil doblamos 100 mil 100 dólares vamos a suponer 100 mil 100 dólares de valor que tenga a bitcoin a que llegue y tú esperas con 100 dólares estarías haciendo 170 dólares bueno sería ya esa inversión 170 dólares estarías haciendo 70 dólares más de ganancias o sea es mucho con 100 dólares de inversión para esperar hasta que llegue a los 100 mil dólares con bitcoin bueno vamos a ver ahorita mismo con shiba inu la misma inversión 100 dólares con shiba inu pero esperamos hasta que llegue a los tres ceros con unos cinco supongamos verdad es lo mismo si es bitcoin sube también shiba inu podría estar llegando a su precio máximo entonces estarías haciendo 895 dólares entonces de los 200 de los 170 dólares que estarías haciendo de ganancia con shiba inu estarías haciendo a casi siete puntos casi ocho veces más de lo que tú hayas invertido aquí mismo tenemos 895 dólares o sea estarías haciendo 795 dólares más de ganancia o sea que para mí shiba inu me daría más rendimiento y más ganancias si espero a esos precios altos unigar que me que yo se lo meta a que yo solo invierta a bitcoin bitcoin solamente me daría 70 dólares al momento que llegará a esos precios y ahí está la diferencia amigos 100 dólares la misma cantidad en esas dos monedas shiba inu agarrarías más ganancias si esperas esos precios altos y también con bitcoin pues si tú quieres más ganancias tienes que meter más inversión a la moneda para ver mucho más ganancias pero para mí bitcoin ya se nos fue el barco ya para que tú puedas sacar ganancias con bitcoin tú necesitas miles y miles de dólares para que tú veas miles y miles de dólares también de ganancias shiba inu con una poquita inversión puede sacar miles de dólares de ganancias 100 dólares por ejemplo por aquí si tú esperas todavía un precio mucho más alto vamos a suponer que lo están pronosticando tres ceros con cuatro que llegue estarías haciendo ya dos mil trescientos noventa y cinco dólares estarías haciendo ya más o menos dos mil doscientos ochenta y siete dólares de ganancias cuando llegue a esos tres ceros con cuatro o sea con bitcoin podrías hacer solamente poquito con poquita inversión y con shiba inu con poquita inversión podría sacar muchísimo más pero la decisión la tiene solamente tú tú la única persona que vas a decidir qué moneda vas a adquirir qué moneda vas a detener cuánto es tu inversión cuántas monedas vas a estar deteniendo y a qué precio alto que le pareció realizamos en el vídeo no te vayas porque venimos con mucho mucho más